y licenciado, el Lúcio Peña. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo de parte de todos mis compañeros y compañeras senadoras. Agradecemos la presencia del licenciado Miguel Osorio Ochoa, secretario de Gobernación, bienvenido. Doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido. A nuestro coordinador, senador Emilio Gamboa, le damos la más cordial bienvenida. Así como al senador Jorge Emilio González, coordinador del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Gracias. Compañeras senadoras y compañeros senadores. Esta tarde estamos con plazas. Las senadoras y los senadores hemos estado muy pendientes de las decisiones y los cambios que se han generado a partir del primero de diciembre. Que se han valorado y que han sido notables en el tiempo que se han guardado. Se ridumbra muchos más, que será de beneficio de todas las familias que integran nuestro país. Es merecer aprovechar las condiciones que favorecen a México. En él impera el consenso político, en el que existe estabilidad económica y en el que prevalecen las instituciones para dar impulso a México a acelerar su progreso y desarrollo al interior y al exterior. Señor presidente, tenga la seguridad que sus amigas y amigos senadores de la República trabajaremos de la mano con usted y su gobierno para lograr que México se posicione como líder mundial. El pueblo de México ha cambiado su forma de pensar y de sentir. Es obligación nuestra responder a sus reclamos y cumplir con sus peticiones y expectativas. Debemos ser un gobierno dinámico que está en la vanguardia de los avances de que forma nuestra nación. En el que prevalezca la colaboración entre los distintos ejercicios del poder público en sus tres niveles para lograr los objetivos a cabalidad. Deseo reiterar nuestro más profundo agradecimiento por su presencia, asegurándole que lograremos que México protagonice los escenarios internacionales en años venideros. Por su crecimiento económico, académico, cultural y social. Le garantizamos que estaremos siguiendo puntualmente su proyecto político y los actos que se llevan a cabo por los mexicanos y para los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Sea usted bienvenido. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación. Doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Maestro Aurelio Gull, jefe de la oficina del ciudadano presidente de la República. Compañero senador Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Saludo con enorme cariño y respeto a mis compañeras senadoras del PRI y del Verde Ecologista y a mis compañeros senadores del PRI y del Verde Ecologista. Para estos dos grupos, señor presidente, queremos decirle que es un honor sostener este encuentro con Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Importante para nosotros porque es de cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. La relación de respeto, comunicación y colaboración entre los poderes es uno de los activos que nosotros en el Senado destacamos como el vínculo estrecho y permanente entre el titular del Ejecutivo y los senadores de su partido y del Partido Verde Ecologista. Lo hacemos siempre con el propósito de consolidar el Estado mexicano. Los acuerdos entre el PRI como grupo mayoritario y el Partido Verde en la Cámara de los Senadores nos comprometen a proponer, discutir y defender desde el Congreso de la Unión las reformas necesarias que permitan consolidar la modernización y el desarrollo de nuestro país a la luz del proyecto político que el presidente de la República definió desde su toma de posición el pasado 1 de diciembre. Mis compañeras y compañeros, tenemos como uno de los ejes de acción hacer de esta Cámara la que impulse y apruebe la propuesta seria y responsable que los mexicanos nos demandan. Ser el espacio propicio para el diálogo y la negociación como instrumento para la convergencia con las otras fuerzas políticas del país en el ánimo de construir y consolidar los acuerdos que México demanda. Cuando iniciamos nuestra responsabilidad en septiembre pasado, nuestra prioridad, señor presidente, fue garantizar que su toma de protesta el 1 de diciembre se llevara a cabo en un ambiente de institucionalidad, legalidad, orden, respeto y tranquilidad, lo que así sucedió. En este primer periodo ordinario de sesiones, dimos muestra que es posible dar los resultados que México espera. En cuatro meses, tuvo lugar más de 518 acciones legislativas que incluyeron, entre otras, la aprobación de más de 12 reformas de gran calado para nuestro país. La reforma laboral, la reforma laboral, la de contabilidad gubernamental, la reforma educativa, la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la reforma laboral, la reforma laboral, la reforma laboral, la reforma laboral, la reforma en materia de lavado de dinero, la ley sobre el contrato de seguro, la ley de instituciones de seguros y fianzas, y la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2013. Todo ello, señor presidente, fue posible porque el Partido Verde Ecologista y el PRI supo entender su papel en este primer periodo de sesiones. Entonces, entendimos que teníamos que privilegiar la política sobre todas las cosas. Entendimos que teníamos que trabajar para que México tuviera estabilidad en el cambio de los poderes. Así lo hicimos y aquí están los resultados. Así, el Senado de la República, que es parte del Congreso de la Unión, se ha consolidado como el espacio para el procesamiento político de las propuestas que buscan atender las exigencias y los problemas de los mexicanos. Es de reconocer que la negociación política en el marco de un Estado democrático no siempre es sencilla. Sin embargo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos rompiendo viejas ataduras. Somos parte de la transformación en la forma de hacer política y tenemos una diferente visión del servicio público. Lo anterior ha sido posible gracias, y lo digo de verdad, señor Presidente, gracias al profesionalismo, a la visión, al talento, a la experiencia y todo ello en turno a la unidad que caracteriza al Grupo Parlamentario del PRI y al Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Las 21 senadoras y los 40 senadores que integran estos grupos conocen la realidad del país. Son sensibles a la problemática que enfrentamos en diversas regiones de México y cada uno tiene la convicción de trabajar para que a México le vaya bien. Señor Presidente, haremos lo que nos corresponda dentro de nuestra responsabilidad. Queremos, junto con usted, que México se mueva. Hago, el día de hoy, un reconocimiento a cada una de mis compañeras senadoras del Verde y del PRI, a cada uno de mis compañeros del Partido Verde y del PRI, que en los trabajos de comisiones y en el Pleno han tenido una destacada participación, han debatido y defendido con capacidad, inteligencia y conocimiento la posición de nuestro partido y la de su gobierno. A 53 días de iniciar su mandato, señor Presidente de la República, que parece que fueron ya dos años, lo digo en forma personal, han enviado señales muy claras de su voluntad política por trabajar de manera coordinada para atender los reclamos de la sociedad, con pleno respeto a la relación entre los poderes de la Unión. También nos ha quedado claro que es un jefe de Estado abierto al diálogo y ha escuchado. Su visita al Senado de la República el pasado 15 de enero representa una nueva etapa de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo tan afectada en el pasado por coyunturas políticas. Porque si bien la arquitectura constitucional de nuestro país contempla la división de poderes, la gobernabilidad democrática exige su coordinación para llegar a las decisiones y a los acuerdos políticos. La complejidad de los problemas de nuestro país nos obliga a mirar por encima de todo sobre y a favor del interés general. En los próximos días, nuestro grupo parlamentario y el Verde va a celebrar en la Riviera Nayarita su segunda reunión plenaria en la que vamos a definir la agenda legislativa sobre la que haremos de trabajar en el próximo periodo ordinario de decisiones. Quiero en esta ocasión, señor presidente, agradecerle la atención y la instrucción de usted para que varios secretarios de Estado acudan a esta reunión plenaria de los sanadores. Queremos conocer de viva voz de los secretarios del de Gobernación y el de Hacienda que están aquí presentes y que el de Hacienda pidió una disculpa en función de que se va a la voz esta noche. Le agradecemos mucho que haya aceptado. Pero nos ha invitado a comer el próximo 28 en Palacio para explicarnos qué ve en la economía del país, en la economía mundial y cuáles son, desde su punto de vista, reformas estructurales que está requiriendo el país. Señor presidente, estamos muy comprometidos con México. Por ello, apoyamos su agenda de gobierno. Los senadores del PRI y del Partido Verde estaremos atentos a las iniciativas que son prioridad para el gobierno federal. Nos sentimos parte de ese gran proyecto que es el que usted impulsa desde la presidencia de la República, basado en la visión moderna y reformadora. Habremos de negociar con una lógica democrática e incluyente con todas las fuerzas políticas que conforman hoy el Senado de la República. vamos a construir una agenda legislativa común, siempre considerando también la visión, el sentir y la proyección de las propuestas que mis compañeras y compañeros senadores presenten. Aquí es bienvenida la diversidad en la unidad. del periodo anterior aprovecharemos la experiencia y estamos listos para futuras discusiones sobre temas complejos para sacar adelante las reformas que México requiere y que todos los mexicanos hoy nos demandan. El Pacto por México contempla la discusión de reformas en materia de telecomunicaciones, competitividad y crecimiento económico. La unificación de los códigos penales y la modificación del esquema de Pemex con carácter productivo tan solo por nombrar algunos de los 26 compromisos de este primer semestre. A estos habrá que agregarles las propuestas de los integrantes de nuestros grupos parlamentarios. Hoy refrendo a mis compañeras y compañeros que su voz en el Senado de la República seguirá siendo imprescindible en las definiciones que nuestro partido habrá de tomar en el poder legislativo. En el Senado estaremos atentos a las iniciativas que el presidente envía y lo vamos a hacer para analizarlas, discutirlas y en su caso aprobarlas. Los mexicanos exigen la respuesta inmediata del Estado en la atención de sus problemas. Estamos hoy apenas iniciando la nueva etapa de nuestra vida nacional y el panorama no cabe duda es bueno para México. Tenemos un gran presidente elegido por la mayoría de los mexicanos producto de una elección democrática participativa en la que nuestro partido comprobó que es el depositario de las esperanzas de nuestros compatriotas. Hoy más que nunca los piristas y el verde ecologista en el Senado sabemos que tenemos la responsabilidad de cuánto va con el ejecutivo federal porque el país requiere de una nueva construcción de una construcción de un Estado eficaz por ello nuestro compromiso es con usted señor presidente es trabajar por el México que todos deseamos es con todos y cada uno de los mexicanos es por un país que recupere su posición y liderazgo en el mundo. En ese enorme compromiso le acompañaremos sin descanso con determinación y trabajo empeñamos el mover a México a concretar los cambios que usted ha planteado con las diversas fuerzas políticas en el Pacto por México. En el Senado tiene usted un grupo de mexicanas y de mexicanos comprometidos que comparten el enorme reto que implica devolver a las familias mexicanas la paz la seguridad la tranquilidad y lograr mejores condiciones de vida. Nos duele mucho la situación de México en el Senado en el Senado aplaudimos señor presidente la cruzada contra el hambre. Yo creo y estoy convencido que no podremos descansar en estos seis años si no le ofrecemos respuestas concretas a los mexicanos que más lo necesitan. Por eso saludamos con beneplácito la cruzada contra el hambre señor presidente. nos duele la situación del México actual entendemos los desafíos para alcanzar una sociedad más equitativa y más justa. Usted encabeza este gran esfuerzo todos nosotros lo vamos a acompañar ese es un reto y es el compromiso de todos los aquí presentes. Los mexicanos así lo esperan y así no los demandan. muchas gracias señor presidente por este encuentro que seguro estamos abrirá una nueva etapa en la relación entre el presidente de la república su gabinete y los legisladores del PRI y del partido verde en el senado de la república. Crean que esta comida esta comida de amigo con absoluto respeto al poder legislativo nos estimula nos compromete para seguir trabajando por México. Muchísimas gracias.